En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Hermanos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, de quien procede el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no comentarás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás y los demás mandamientos que haya, se resumen en esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño, por eso amar es cumplir la ley eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres y su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús. Mucha gente acompañaba a Jesús y les volvió y les dijo. Si alguno se quiere, se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos. Y a sus hermanos y hermanas. E incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos, no puede acabarla. Se pongan a burlarse de él los que le miran diciendo. Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que ataca con veinte mil? Si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo a vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Queridos hermanos, hoy estamos muy felices, muy felices, muy felices de poder celebrar esta Santa Misa con un primer grupo de Hispanoamérica. Y ayer yo acompañé otro grupo venido de España y gracias a Dios vemos que se empieza a abrir el horizonte para que muchos de nuestros católicos puedan hacer la experiencia de Tierra Santa. Yo quisiera hoy dejarles un pequeño mensaje y es muy sencillo. Acuérdense esto que les voy a decir. Nosotros venimos a Tierra Santa a fortalecer nuestra fe. No venimos de excursión. Hay que diferenciar entre turismo religioso y peregrinación. La peregrinación es seguir a Jesús. La palabra peregrino, ¿qué significa? Peregrino. Ir por el campo. No, cosa que hemos hecho. Hoy en la mañana ustedes, como yo, hemos caminado bastante para ver los santos lugares. ¿Qué es la mejor manera de tener una experiencia? Lo tuvimos en la mañana ya en el Monte de las Bienaventuranzas. Después, en Cafarnaúl y en Tabga. ¿Qué cosa tan hermosa? El poder tener una experiencia de donde estuvo Jesús nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, y esto viendo el enfoque que da el Evangelio de hoy, el querer cimentar, construir nuestra casa, construir nuestra fe, construir nuestra vida. Tenemos que preguntarnos sobre qué cimientos hemos construido nuestra casa hasta ahora. Y eso es bueno. Porque lo bueno es el poder cuidar que nuestra casa no se venga abajo. Y estamos acostumbrados, los famosos ciclones, las invasiones de agua, los tsunamis, todo eso. ¿Cuáles son las edificaciones que permanecen en pie? Las que están bien construidas. No las que están así superficialmente construidas. ¿Y cuál es el fundamento de nuestra fe? Acuérdense de esto. Nuestra fe es histórica. En los hechos. En los hechos. Y tengo que conocer los hechos. Y nada mejor que estar aquí. No te van a contar un cuentito. Aunque venga un excelente guía. Como aquel guía que me dijo a mí, supuestamente... ¿Cómo que supuestamente? Usted tiene que decirme aquí. Y eso es lo que nosotros escuchamos en muchos de los Evangelios cuando rezamos las misas en los santos lugares. Por ejemplo, yo ayer celebré la misa en Caná. Y leímos el Evangelio de las bodas de Caná. Y el Evangelio dice, aquí. No, supuestamente. Entonces, qué bueno. El poder tener esa oportunidad. Queridos hermanos, queridos hermanos, queridas hermanas, que ustedes están aquí. Denle gracias a Dios. Llévense. Llévense en su corazón estos fundamentos. Que nadie se los voy a quitar. Y cuando tú, me imagino que vas a tener en el futuro muchas conversaciones, ¿no? Que te van a decir, bueno, eso es un cuento. Los Evangelios son un cuento. ¿Verdad? Ah, te voy a decir. ¿Has estado ahí? Esa es tu primera respuesta. Le vas a decir, ¿has estado ahí? Yo estuve. Yo estuve. Y para poder realmente conversar y dialogar, hay que tener el mismo lenguaje. ¿Verdad? ¿El lenguaje de qué? De la realidad. Por eso, queridos hermanos, hoy y a todos los que están escuchándonos, les decimos lo mismo. Queridos hermanos, necesitamos fundamentar bien nuestra fe. No en teorías. Acuérdense lo que dijo el Papa Benedicto. El cristianismo no es una ideología. Las ideologías pasan, como han pasado en la historia. El cristianismo no es una ideología. El cristianismo no es una opción ética. Ah, yo soy muy bueno. Me comporto bien. No hago mal a nadie. Eso es ética. El cristianismo es un encuentro personal con Cristo. Y eso, ¿dónde mejor que en Tierra Santa? ¿No les parece? Por eso, queridos hermanos que nos escuchan hoy también, les invitamos. Hagan todo lo posible. Hagan sus ahorros para poder hacer esta experiencia que marca, sin duda, nuestra vida. ¿Cuántos sacerdotes no han podido venir, no han venido? ¿Cuántos obispos también? Y nosotros estamos aquí, celebrando una eucaristía en un lugar santo. Aquí fue donde María Magdalena se encontró con Cristo. ¿Y qué pasó con ese encuentro con Cristo? Se transformó. Dejó de ser una pecadora, los siete demonios famosos, y se encontró con Cristo. Y ese Cristo la cambió. Y no le contó cuentitos, ¿verdad? Siguió a Cristo, como dice aquí el Evangelio. Si alguien, ¿eh? Quien no lleve su cruz detrás de mí, mi discípulo. Una cruz. Nuestra propia miseria. Nuestros pecados. Pero con Cristo. Acercarnos a Cristo para que Él nos transforme, nos purifique, nos potencie, nos dé todas esas fuerzas necesarias para luchar contra el mal. Que esta sea entonces la bendición que hacemos todos hoy. Y hemos celebrado, estamos en el día 3 de noviembre. Celebramos todos los santos, el día primero. Me imagino que ustedes estaban viajando, ¿verdad? Ayer, todos los fieles difuntos. ¡Qué hermoso! Poder hoy, como una conclusión, celebrar la misa, ¿no? Para también acordarnos de nuestros fieles difuntos. Por eso esta misa, además de todas las intenciones que hemos escuchado al inicio, ¿qué tal cada una de nosotros? Ofrecerla por nuestros fieles difuntos. Y también, ¿eh? Para que veamos que somos llamados a ser santos. A ser santos por nuestro bautismo. Y el ser santo, como yo lo dije en la misa del día primero, no es hacer piruetas. Hacer piruetas, hacer cosas raras, ¿no? No vas a hacer milagros. El gran milagro es el vivir cada día viviendo tu deber por amor. Esto es lo importante. Descubrir esto, queridos hermanos y hermanas. Y pedirle a Cristo que nos dé la fuerza, la gracia, para poder perseverar. Siguiendo, inclusive, cuando vengan las grandes dificultades, como hemos tenido en estos pasados casi 17 meses, ¿no? De pandemia, de pérdidas, de dificultades, de todo esto. Y agarrarnos a nuestro Señor para que Él sea nuestra fuerza. Y así sea. Ahora vamos a continuar. Les pediría, por favor, que levanten la mano las que van a comulgar para poderse leer, para poder consagrar. Ok, muchas gracias. Este pan y vito, Señor, se transformará en tu cuerpo y su cuerpo. ¡Gracias! 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 Bendito sea, Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos! Él será para nosotros bebida de salvación. ¡Gracias! 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 al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para aquel hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor, Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo, por eso con los ángeles y todos los santos proclamamos su gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo, la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor, Dios mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de la Iglesia, por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz, la paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. El Cuerpo de Cristo 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 Aquí también El Cuerpo de Cristo Tú también vas acá El Cuerpo de Cristo Disculpa Es Jesús Ya como el Cuerpo de Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias Señor por haber entrado en mi corazón Y si no he podido recibirte sacramentalmente Lo hago espiritualmente Gracias Señor por haber escogido este corazón para entrar hoy y habitar en él Gracias por el gran don de la fe Esa fe que me hace caminar con paso firme y seguro por esta vida Y que me hace ver el mundo con una luz distinta Con una luz llena de esperanza Que me hace vivir con un corazón lleno de amor Que me hace ver toda circunstancia que me rodea Como un regalo venido de ti Como un regalo venido de ti Un amanecer, un atardecer Mi familia, mi país, mi cultura, mi fe Gracias Señor por el regalo que eres tú y que hoy has querido entrar en mi corazón Te pido por todas aquellas personas que aún no te conocen Y que conociéndote te rechazan Te pido por todas aquellas personas que conforman mi mundo de cinco personas Mis familia, hermanos, familia, amigos, hijos Para que ellos también igual que yo puedan tener la oportunidad de conocerte personalmente Para que todos puedan tener ese encuentro personal contigo Y su vida cambie hoy y para siempre Gracias Señor Por bajar a mi corazón Y aquí quédate hoy y siempre conmigo Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Oremos Te pedimos Señor Que aumente nosotros La acción de tu poder Para que alimentados con estos sacramentos del cielo Nos preparemos por tu gracia A recibir tus promesas Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz La misa ha terminado Demos gracias a Dios Adiós 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 Adiós